El Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI celebraron en el Vaticano el 65º aniversario de la ordenación sacerdotal de Josef Ratzinga. El Papa Francisco fue el encargado de presidir el acto en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano y de pronunciar unas palabras con las que destacó la dedicación a la fe católica de Benedicto XVI. El Papa Emérito, que en abril cumplió 89 años, estuvo presente en el acto sentado en una silla situada a la derecha de la sala y a pocos metros de distancia de Francisco. El pontífice emérito alemán aprovechó la ocasión para agradecer el homenaje y también para pedir un mundo de amor y de vida y no de muerte. Ratzinga recibió su ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951 en la Catedral de Frisinga, al sur de Alemania, de manos del cardenal y por entonces arzobispo de Múnich, Michael von Faulhaber. En 1977 fue nombrado por Pablo VI, nuevo arzobispo de Múnich, y ese mismo año le ordenó cardenal. Posteriormente, en 1981 fue designado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por Juan Pablo II, a quien sucedería al frente de la Iglesia Católica a partir de 2005. Desde su renuncia en febrero de 2013 reside en el monasterio Mate de Eclesiae del Vaticano y no es frecuente que aparezca en público.